Los doctores no acudieron a nuestro amigo cura Nunca te van a olvidar, tú que estés, que estés Tenías grandes amigos, también en Clarín y Pepe Don Roberto Carvacal, y mucho más que no sé Don Roberto Carvacal, y mucho más que no sé Todas las que te lloraban, el día de tu partida Y necesidaderos te daban su despedida Algún día te alcanzaremos, y cuando Dios lo decida Algún día te alcanzaremos, y cuando Dios lo decida Ven, 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 me despido, y de los vayas de ti Ven, 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 ven ¡Vamos! 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 ¿No sabes qué hemos esperado este momento? Que ya llegara el último. ¿Está bien? ¡Sueven los abrazos y les escuche! ¡Sueven los señores! ¡El gigante de la costa! ¡El gigante de la costa! ¡El que más fuera! ¡Y aquí se escucha, su señor! ¡Sueven! ¡Aquí, amigos! ¡Vamos! ¡Aquí, amigos! ¡El gigante de la costa! ¡Usted va a ser un republican! ¡En primer momento, la llamo se abandona! ¡Aquí llegan los cabalitos, a madréglenes! ¡Aquí! ¡Los, pocos de la costa! ¡Venga! ¡Venga por el aplauso! ¡El plato, señoras y señores! ¡Pareciéndonos Pachón! ¡Gracias! ¡Aquí están los mazos! ¡Ya ya están los mazos! ¡Eso es el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí estuvo el castillo de esta noche! ¡Ahí está!